¿Qué es lo que quieres? ¡Ey! 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 ¿Qué será tan fácil Volcar por completo Por los dos momentos Que he vivido junto a ti ¿Qué vas a olvidarme? ¡Ey! 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 ¿Cómo lo quedo? Com Claire Dole... Com Anna� ¡De 청erdad Coach! Ya que te estoy en el recano Me enamoraste de este guacio Y de Deutsche Welle ¿Sabes bien que yo te amo Y vamos a comenzarlo, aunque es amable, cuando yo amé ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 míos, como son los que ya hemos sacado y la gente lo ha conocido más o menos, que es el volado, parranda tras parranda y este nuevo tema de Punto de Aparte que es el que más nos ha abierto puertas y pues ahí andamos, ahí andamos, vamos de pasito, pero seguros. Poco a poquito pero asegurado, muchachos, ahí está. Y lo voy a comprometer en cámaras aquí fuera de cámaras, ya mi compañero Toño, ya dijo que sí. Nos vas a visitar próximamente. Apóquense, a ver. No sabía. Anda Toño. Ya que fue Toño, dijo, deja mejor corra. Vamos, te vamos a esperar por Sahuatlán.